Hoy en Tips Nestlé, ¿Cómo cortar cebollas sin lágrimas? Seguramente te ha pasado que al cortar cebollas derramas más de una lágrima y se debe al efecto de la anilaza que contiene. No te preocupes, el tip es muy simple. Coloca la cebolla en el congelador por unos minutos. Al momento de usarla, verás lo fácil que será cortarla y sin lágrimas, ya que el efecto de la anilaza es menor. Pon en práctica este tip y cuéntanos tu experiencia en nuestras redes sociales.